Desde Estudios, Rafa, Coquiegua, Perú, somos tu grupo Los caminos de esta vida, todos piensan que es fácil Si tú quieres progresar, tienes que luchar Yo soy comerciante, el trabajo es mi orgullo Trabajo día y noche para progresar Soy contrabandista, trabajo día y noche Achiscando mi vida para progresar Soy contrabandista, mi trabajo es duro Achiscando mi vida para progresar Para todos los comerciantes, contrabandistas en toda Bolivia Y la palma está arriba Y arriba en la palma La palma está arriba Y es el básico Los caminos de esta vida, todos piensan que es fácil Si tú quieres progresar, tienes que luchar Yo soy comerciante, el trabajo es mi orgullo Trabajo día y noche para progresar Soy contrabandista, trabajo día y noche Achiscando mi vida para progresar Soy contrabandista Soy contrabandista, mi trabajo es duro Soy contrabandista, trabajo día y noche Soy contrabandista, trabajo día y noche Achiscando mi vida para progresar Soy contrabandista, mi trabajo es duro Achiscando mi vida para progresar Y nos vamos Poco de Bolivia Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí, Terrija y Santa Cruz de la Sierra Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Terrija y Santa Cruz de la Sierra